Mañana estamos en el Parque Palermo de las 20 y 30 la previa, 21 horas el partido para el partido entre Bellavista frente a Juventud de las Piedras, eh, mirá que es partido lindo, buenos jugadores en ambos equipos a ver si sale un lindo partido, estaremos también el día domingo en el estadio Parque Central para la previa de las 17 y 18 el partido ¡Gol! 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 ¡Defenso! ¡No sé qué fue! ¡Destaco un lujo de Ferrari! ¡Impresionante! ¡Destaco un lujo de Ferrari! ¡Impresionante! ¡La plata vino a un centro! ¡Se metió y creo que hizo un taco! ¡Como se estuviese jugando a lo villar! ¡Una edición exquisita de Ferrari! ¡Amigas, amigos! ¡Condentro! Casi veintipico minutos de Martín, se adelante de aquí. De lujo, de lujo Ferrari. Defensor uno, plaza cero. Es más grande, tiene que meter la parla. Avanza con la preta el búfalo. Encara, encaró. Va a levantarse dentro, levanta centro, camisazo, gol. Gol. Golazo. Golazo de Defensor Sporting Club. El centro, el harán, pero gran jugada de Balboa. Que se tete en el podio de los jugadores. Y el que entra a cabecear fue de nuevo Ferrari. Que está aprovechando todas las que le quedan en el área. Todas las balas las aprovecha. Defensor Sporting 2. Plaza Colonia Cero. Bueno, ahora sí, otra vez la dupla. Balboa Ferrari. Se entiende en la perfección. Un centro notable de Balboa. Y el oportunismo de Ferrari. Parado al lado de la línea del arco para cabecear. Ahora, durmió totalmente la defensa de Plaza Colonia. Solo, solo, solo estaba Ferrari. De igual a Gustavo, van. Partido liquidado en el Brasil. Los de afuera no son de palo.com. La radio del hincha. Amigas, amigos, va sacando el fondo del ojito de Rodríguez. Cambia frente para Balbo. Viene Gris y sigue a Balbo. A Balbo es un ovillo a uno. Avanza Balbo, toca la pelota para el mediocampo. La viene a buscar por ahí Valiente. Le hacen falta. Sí, tiro libre para el defensor Sporting. Estamos en Stairly Francine. Gana el defensor 2 a 0. Los goles en el primer tiempo. Los dos compartidos por Ferrari. Los dos con una gran, pero gran participación del búfaro. Rocky Balboa abre la pelota abierta por el sector derecho. Mirá, Valiente toca hacia atrás. Viene la pelota para vos, Ceri. Ceri para Pintado. Pintado con la pelota. No se ve el visor en cambio del equipo de defensorista. Viene para Valiente. Valiente con la pelota. Encara el pibe. Se la dio para Pérez. Pérez con la pelota. Toca de nuevo para Pintado. Pintado cambia el frente o no. Se la puede hacer pase para Valiente. Valiente para Pintado. Pintado que abre para Baldo. Toca bien defensor Sporting. Avanza por el sector derecho. Se parece al defensor que nosotros veníamos a ver. Toca hacia el medio. Viene para Valiente. Valiente con la pelota. De nuevo para Baldo. Valdo con la pelota para Pintado. Se mete Pintado. Mirá que dice eso. Qué lujito. Mirá el taco. De nuevo para Pintado. Después pegue al arco. Sí, está, 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 está. Gol, gol, gol. 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 De defensor de Sporting. Pintado que hizo un lujito. Pizó la pelota. La devolvió. La recibió. La cucharió. Y la pelota que no entraba y le terminó cruzando un hombre en la red. Pero la jugada. Toda de Pintado que dejó pintada la defensa del equipo de Santa Blanca. Defensor de Sporting. Tres. Plaza Colonia cero. Conazo y la gente. Mirá cómo se para para Pintado. La pelota pintado. Gran partido del player del jugador Violeta. Pasa Plata Barcia. Está. Gol. 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 La defensa del Sporting, Barcia. Le dio un cachete. La mandó a guardar, eh. La jugada fue de valvó. Rebotó. Le quedó para Barcia. La mandó a la fondo a las peoras. Barcia pone Defensor Sporting 4 Plaza Colonia 0 Esto ya es goleada Sentenciado, certificado por Escribano Amigas, amigos Defensor 4 Plaza 0 Bueno, lo que se evitó En la jugada anterior que le mandaron al córner Lo que roba el BOA Apareció acá en los pies de Barcia Un golazo para No dejar lugar en ninguna duda Para Defensor esta noche Ana Agusta Baila y golea Plaza Colonia Los de afuera No son de palo.com La radio del hincha Somos Revolución